¡Sotorre, venga! ¡Anda, tú! No nos vamos a reponer de ello. ¡Anda, tú! Yo este mapa no lo juego, o sea, no... ¡No anda, tú! No, no tengo nada de hype por los personajes que me voy a meter. ¡Cajo de puta vida! Me voy a pillar un personaje que no haga mucha falta, como por ejemplo un Kaskan. ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío, que no lo he enchufado! Me voy a pillar el cabellito porque aquí sí que me voy a venir con un yacal. ¿Un yacal? ¡Sí! ¡Haz de ese estilo! ¡Muchísimas gracias, loco! Por suscribirte de estilo, mejor dicho. ¡Muchas gracias, tío! ¡Bienvenido! A ver, a ver. Te voy a incordiar un momento, pero si pillo la Amazon Prime gratis de un mes, luego puedo pillarme un año en tirón. Me llamo, eh... Ah, bueno, vale, vale. ¿La vida es real? ¿Yera ahí? ¿Tienes la información? Pregúntenos a los de Ubisoft, que tienen mucha imaginación sacando a gente. Sí. ¿Habéis visto lo de la filtración de los personajes nuevos? Sí, sí, prefiero verlo no visto, la verdad. No, yo no he visto nada. No he visto nada, pero me lo imagino. Pues nada, Rubio. Una torreta móvil y una chavala que suelta los gramos. Lo normal, vamos. Dios mío de vida. Esa es la polla, va a ser bien, ¿verdad? Lo normal lo de cada día, ¿sabes? Debería haber una opción dentro del propio juego, cuando crees personalizada, de elegir. Eh, Season 1, tal, cual. Y dentro de los bloques de grande. ¿Al qué, mi niño? Un meme en Twitter que había. Season 1. Habilidad especial. Tiene un martillo. ¿No lo puedes hacer? Esto es 45. Tiene poderes de gusto. No sé, no sé cuánto. Esto es como la película Resident Evil, el niño. La primera, la tía, bueno, mataba a un perro zombie de una patada. Y ahora un poco sospechoso, pero después ya hacía hasta clones, hermano. Esto es más o menos igual. Ahora no tiene clones, pero tiene holograma, ¿eh? Sí. Es que es verdad, es de un martillo a un pavo que suelta holograma. Flipa. Es que antes normalmente todas las habilidades que iban metiendo eran cosas... Analógicas. Sí, pero para el mapa también. Muchas de ellas. Que podías modificar. Poner una puerta, poner una ventana, poner esto, abrir, cerrar, bla, bla, bla. Ahora son todo habilidades individuales. Yo lo único que le daría un premio es el que inventó la mira. Ya está, tío. Me encantó ese personaje. Te digo una cosa, ¿eh? Te digo una cosa. El resto... Todas habilidades... Todas habilidades individuales haciendo los personajes, pero todavía está Asa ahí cogiéndose. Sí, sí, sí. Hombre, normal. Mientras que no le pongan hipo en la cabeza, se lo van a coger. Está hipo en el follow, Estrada. Y yo, no hay gente, ¿no? Y arriba, en la pasarela. Sí. Hasta toca. Vale, no he visto un dron aquí. Voy a abrir aquí. Uy, que casi le meto el tiro sin querer, pavo. Tienes un dron de... Ya, ya, está muerto. Uff, last, tío. Vinjul. Muerta. Otro, otro más, otro más. Cuidado, cuidado. Está en la pasarela arriba, creo. Ah, sí. No, me creí. Está abajo. Me vienen por dos lados. Uno en la escalera y otro en la... Palito no me puede resetear, ¿no? No. Ahora sí. Que me mata la Twitch. Que me mata la Twitch. Te reseteé ya. No veo el dron, no veo el dron, no veo el dron, no veo el dron. Soy de nueve. Dejala que te pinche. Ya, pero no la veo, tío. Si me pinchara, pues que no viene. Estará el ladro. Otra izquierda. Bien, bien, bien. Agarré la escalera también. Ya lo he visto. Toma, bicho. Ven, ven, ven. ¿Por qué pegó ese giro en la Ivana tan raro? Estoy de nueve. Ándate rápido. Ahora seis. Eso quita tres nada más, eh. Vamos al final. ¿De la cabeza? Me ha quedado otra. ¿Dónde hay Twitch? Unas corriendo nos mata a los dos. ¡Ahí está! Estaba cubierto, tío. Por Dios. Me ha matado con revólver. ¿Legiste alguna? Sí. Está a 20 de vida por ahí. Ha sido algo. No tengo nada de info, Rudy. Pero nada. El Cedas está en tu puerta, a tu derecha. Sí. Hola. Pero no importa porque está un buen... Retiramos las putas rondas, tío. A uno de vida. ¿Y la rafada que le he pegado para dejarla a uno de vida? ¿En serio, tío? Niño, si te dio en el brazo una bala, tío. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Aquellos haciendo el gilipollas reviviéndose. Joder, hermano. Es que... Quita muy poco, tío. Quita muy poco el pinche, tío. Puta bicho. La bola en la boca, a mí. La bola igual me mataba, no sé. ¡Cállate un tiro! El tiro igual me mataba, no sé. A uno de vida, tío. Yo lo estaba viendo venir, que entraba un psicópata y nos mataba. Se comió el casca. Hay unas locuras ahí. ¿Qué es eso, Rubi? Pero si queda poco tiempo, no reseteéis, coño. Además queda uno, loco. Rubi, tranquilízate. Rubi, escúchame. Concéntrate, hermano. Ivana unana. Ivana unana. Concéntrate. En pájaro. Pajarito, pajarito. El pajarito, el que tengo yo bajo el pantalón vivo. ¡Ah, qué guay, tío! ¡Qué guay! El mirlo. El mirlo. No, negro no, es negro no. El mirlo será el de Tole, que dice que así no la tele. Ese tiene un cuervo ahí. Tiene caca. Amo a la Rubi por... Me he colado quien tiene el ceda. Y el ceda. Lo tienes tú, Rubi, a por lo pongo. Sí. Mira, te pinta. Aquella fue buena. Y el ceda, y el ceda, y el ceda. El de Abichu es un colibrí. ¿Dónde tienes tú, Rubi? El de Abichu es un colibrí, bobo macho, como se mueve así. Estarán flipando, niño. Ya ves. Papi, ¿te gustan las chapas que vibran? ¿Qué? Abichu, tiene un escudo y eres un cagón. Sí, la verdad que sí. Es que tengo el ceda. Toma, cógelo. Arigato. Porque siempre me equivoco de dónde está la puta cámara, tío. Soy un inútil. Era pajarito, ¿no? Espérate, que voy a ver dónde estaba. Voy a recordar dónde estaba pajarito. Por aquí era, ¿no? Es un doctor. Pajarito es aquí, ha dicho. Pajarito es abajo del todo. No, pero esto es bar, tío. Esos bar, es el otro lado. Claro, esto es bar, tío. Esto no es... No llueve donde. Pues en peces y en regalos no hay nada. Vale, lo sé. Vamos a entrar por lingotes, tío. Que le gusta drift por ahí. Cuidado, cuidado. Me ha quitado vida hasta a mí, pavo. Hizo que iba detrás. Ahí hay otro. Vale, ahora sí. Aquí está, ya. Ya se han quitado tres. Había otro en la de punto. ¡Tita Ruby! ¿Qué? Come here, please. ¿Cuándo coño habéis tirado? Pues para abajo. ¿Ruby? ¿Está hablando de trampilla? Voy, voy, voy. El Batista va por el día. Voy, voy, voy. Voy, voy, que no me maten, por favor. Que no me maten. Ya hablemos aquí, por favor. La marca. La Yellow, la Yellow Marca. Hola. Bichu, voy a hallar un ojal. Lola, Bichu. Hay un tío cogiéndote el pixel. Detrás del depo, la pared, hay unos huequitos hechos a puñetazos. Paso, vamos. Lo voy a colar aquí. ¡Ese! ¡Ese era! ¡Qué falso, tú! Hermano, ¿por qué? Lo del mostrador no habrán ahí, ¿verdad? Ahí, ahí, Capcom está en la marca, justo. Chicos, ¿por qué yo me veo el nombre en rojo? Como si fuera enemigo. Voy a marcarlo. No va a nadie en los píxeles. ¡No he visto, no he visto! ¡Puerta, puerta! Que se me toque un fuego. ¿La puerta, Bichu? ¿Dónde se fue el Capcom? La puerta, que sí, que sí, estoy en la puerta, pero no lo veo. En los días hay ahí al lado tuyo, Bichu. Hay una trampa a la puerta, no entren. ¡Hostia, otro por aquí a la izquierda, tío! Lo que tiene es el juego de recuperar. ¡Ay, mi madre! ¿Qué me mató? De arriba, ves que abrimos la trampilla. ¡Para no! ¡Para no! ¡Abrimos trampillas! ¡Si no, se queda nadie! ¡Abrimos trampillas! ¡OB! ¡Ada, tío! ¡Ugh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! Este bandi estaba motivado La gente viene en serio Estudio en la escuela de Foskild Los movimientos eran por encima Si, si La puta trampilla de mierda Tío Que estaba abierta y no teníamos nadie arriba Y estaba el bandi ahí cubriendo a gusto Y yo plantando como un puto Subnormal Me había colado Como un puto ninja Son muy tácticos El mapa se nos atraganta Siempre Ya va siendo hora Que nos aprendamos Yo es que tengo fe en que lo quiten Como yo imaginaba Un streamer rainbow español Lo dijo en inglés Ahí la gracia Por el rajeo Claro, ustedes no lo escucharon Yo sí No, ni tú tampoco lo escuchaste Tú lo leerías No, no, lo escuché desde el cuarto Claro Nada más Lo pongo mal, tío El raje lo tenemos que escuchar todo El golpe en la mesa ahí Hagan hoyos para jugar tácticos Como ellos, ¿no? Para ponerse el táctico también Para ponerse el táctico también Que eran 10 segundos Pero bueno Oye, ¿por qué me copias, tío? Lo estaba leyendo en el chat también, ¿o qué? El rubio este es un copiador y un lector Tío, ¿quién es el trapalito? ¿Mármolgué? Cáete mi trapal Espérate que Espérate que Espérate que Espérate que Espérate que Tiene yo un escudo Sí, está aquí Sigue aquí No se movió Saludad, amigo Saludad, amiga El pingüino está Toma por culo Por ser una mierda Cosa fea, ¿por qué? Necesito este puto mapa Para mantener este mapa Qué listos son, qué listos son Sí, sí ¡Las, eh! Cuidado Me emociona, no se controla No tengo que controlar nada Es verdad, por detrás Hay que ser así, chavales ¿Y se rape? Atención El enemigo ha encontrado una bomba Está el dron de la puta Twitch Te ha roto con el Cuidado que está aquí un pavo Muy cerca No me muevo porque No sé si el fuego me va a quemar Ya pongo yo un moto aquí ¡Hostia! Muerto algo Enemigo era No sé qué era Igual era la Jhin No, no Su navega era masculino Termita, quizás Capitán, Capitán, me importa Tiene dos puertas, Rubio Vale, la del escudo Cuidado que te la das, eh No voy a ayudar Yo le acabo de dar Cuidado que le voy a poner la loca ¡Cómo le vuelve a dar la cabeza y no muere sin tal puto juego! ¡Adiós! Está volando Este tío Me ciega, tío Y lo mato ¿Ni un solo call? ¿De dónde está? Plantando Vale, gracias Aquí voy a tener otro Me mató la Jhin del otro lado Ah no, fue eso Pero me tumbó la Jhin A ver A ver Esto es que táctico Es que son táctico Toma, f*** No está el que queda Espúchale, espúchale Ahí, espúchale Estaba el fondo seguro La p*** Mírala Tío, me cago un dios En serio Así es una m***a jugar Mírala No, pero es que no No dais un puto call, tío Están plantando Y no he sido una m***a, mano Hombre, a ver Yo dije están plantando ¿Cuándo? Cuando yo pregunté ya Pocoño, estaba escuchando Y digo están plantando Llevo dos horas escuchando Que os estáis pegando tiros Con todo el mundo Yo fuera Yo no tengo ni puta idea Por dónde están entrando Y el capitado lo dije Después de matarlo, claro No, antes de que estuviera muerta Entró, mató a dos Y nadie dijo nada Que había entrado Que no, que no, que no A ver, el capitado No, digo, dije Tengo a uno en mi puerta Y vino el lío Lo mató a él Y después me mató a él Claro Yo el capitado Si sabía dónde estaba, eh Yo no, porque estoy fuera Vale, vale No tengo nada de info Ni si están plantando Ni cuántos hay Ni por dónde están Debemos localizar una bomba Porque no se dice nada, tío Sorry, tío Y encima no cogemos nada Para abrir Joder Se ve que la puta De la Twitch Estaba al fondo Escucha abrir la pared y todo No podía hacer nada Morirme Qué mano Yoh Que no tenemos nada Para abrir ahora Están en media A ver, Rui Hay que abrir Cuidado Ya no es cuestión del mapa, joder Es decir que están plantando La puta bomba, tío Que están plantando Los jodidos sedas Coño, que está Delante de ellos Se está disparando No dice ni cuántos hay Ni quiénes son Ni nada, hermano Es que ha sido un Coñazo, tío Si ya le sumamos Que el puto mapa No lo sabemos jugar Me tiro de primera Por el ascensor, eh Tito loco Hay uno Hay un depo A la puerta a la izquierda A la izquierda del ascensor Ah, sí Lo he visto, lo he visto Esta puerta está cerrada La de la derecha No sé si entra Puto saco Que saco Dios quiero Ahí podría entrar yo A saco Si quieres Pero está el mod Te pueden dar De mil sitios Ya, ahora ya no Voy a tirar un humo Aquí Vale, el pasillito Este lo tiene Espero que disparen Un poco No disparan Izquierda 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 Lo tienes por ahí Lo cucharon Pero me matas Tío Está muerto Vale Peces limpio Que estaba Debajo del depo Debajo del escudo Tío Tienda limpio También Por ahora Dentro de punto Está el pulse Mira el tío Vea el smoke Por favor Aquí, aquí, aquí Lo tienes de espalda Justo ahí Frente de la bomba Dentro de la bomba Pero que bomba En la que estabas tú Entrando En la de B Aquí no se muere Tío Y me mata Se da la vuelta Y me mata Muerta la cabella De precibo ¿Vara? Cabella muerta Full set Es mago Y en yu Y dentro Y el seda Y el seda Estoy yo Estoy yo Estoy yo No va Creo que viene por la puerta De la No estoy seguro El ruby Si es al lado de detrás Pero no te quiero decir nada No pasa nada Quédate tú ahí Está cubriendo palito Palito la otra Mira, ahí se lo ha flipado Con la mocha Que le hice Yo te voy a cubrir La otra no Hombre, la otra no Pero si entra por la otra Tiene que ir a la doble Tío, lo estoy detectando Por aquí O está abajo O está en los carteles de publicidad Creo que está aquí La ventana La ventana Dios, que no ha muerto Tío Vale, disparar y todo Porque no sé que le había dado Por la cara He pasado miedo, eh Yo también Me estaba disparando a mí Por la parda, tío Que niño Flipo, o sea A Rubi parece que le dio Con las tres últimas balas El arma de De Yin Es una puta basura, tío Pero no te metas Con el arma de Yin, tío Tiene 80 balas Sí, pero hace muy poco daño Y poca cadencia Ay Ahí va, más furtitos Ahora, va Es que hay que coger ahora Palito, palito Con casca O mejor a esto A ver si entran otra vez Por las puertas Es así Como cabestro Tío, el tío ese me da miedo, eh El jojo ese, madre mía, tú ¿Qué jojo? El jojo ¿Qué jojo? Si no hay ningún jojo ¿Por qué no? El jojo Zeus Ah, el jojo Zeus Vale Ha pegado una mucha antes Y en mayúcula, eh Y en mayúcula Que jojo Que jojo Ni que jojo Ya, Kiri ¿Qué es lo que hacen? ¿No hace uno? ¿No tienearme o no? Los cazcan, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy La voy, ya voy, ya voy La voy, ya voy Ahí viene, ya viene Los hostiles han encontrado una bomba, prepárense para luchar Qué punto, ni qué punto. Si hubo nunca estado ningún puto punto Se han tirado ya uno, creo ¿Por dónde? Por la... por arriba No se si está debajo de la ventana, tío Me rompió todo eh, las. Hay una cámara ahí, ¿verdad? Ahora me matarán por mirar la cámara. Ahora sí saltó. Están rompiendo la doble de allí, sí. Un presentimiento oscuro, tío. No lo tengo. No pierdas la puerta por la boca. No pierdas la puerta por la boca. Bueno. Me han droneado la puerta. Vienen uno debajo del pasaje. Me vienen por esta puerta eh, gente. Por esta. Por la de ascensor, ¿no? Sí, la de B. No, la otra, la otra. Me llaman al móvil. Como tengan algo con granada estoy muerto. Tengo la cámara de ahí, Rubi. Te puedo avisar. Vale. Está ahí en la puerta. Te está pequeando. Aguanta, aguanta, aguanta. Son dos. Le he dado al de la ventana, pero... ¿Puedo subir por la escalera, Leo? Me estamos furiando. Vale, aguanta una. No sé. No veo ahí. Hay uno en la escalera ahora. No me jodas. Hostia, trilose, trilose. Hostia, hostia, hostia. Trilose, pero bien. Plantando en la ventana, creo, eh. Cubriéndole otro en la ventana. ¿Muerto, Iku? Vale, el otro en Yul. Queda uno. Tiene pincho en ventana. ¡Buenísima! ¡Joder! ¡Buena! ¡Ya se fue el follow! ¿Qué ha pasado, Kaeybi? No se descarga, tío. ¡Tres megas! Oye, puede ser bueno el audio. ¡Trupo de bueno en la cabeza! ¡No puedo decir tal puto! Alija al personaje, ande. Número 1. Puto de puta, tío. Ay, Dios. A ver, lo voy a poner otra vez, tío. Porque la Ruby luego se la escucha. Joder. ¡Adiós! 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 Es que le veo una mocha a ti increíble. Tío, es que había un puto depo, tío. Solo se le ve la cabeza. Disparo tres veces. Tres veces sale sangre. Y no lo mato, tío. ¡Adiós! 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 Señores, yo creo que esta fácil entrando en la ventana de bar. Esto es fácil entrando en la doble de bar, hermano. En la ventana de bar. Entras ahí, plantas, pum, todos muertos. El mobo va para arriba. Estos son muy tácticos. Estoy cubriendo desde la escalera. ¿Qué pasó con lo de Messi y J? ¿Con Messi y J? ¿Qué pasó? El truco para afuera, eh. El médico que diga. Ahora va para adentro. Lo que no sé es cómo están todos tan ciegos. Vale, menos mal. Por vos, casa. Sí, yo. Que logres por ahí. Por ahí. Yo desde que me mataron haciendo spawn colgándome, yo ya no me cuelgo, hermano. Sí, sí. El mejor dron que he tirado nunca. Está fuera el pulse, el... ¿Qué coño no estoy escuchando? El mobo. Hay uno en el pasillo de abajo. Por dos mobo. Cuidado. Buenísima. Me toca aquí abajo. Se ha metido, se ha metido. Allí me tiré y en tu fiesta me planteé. Jugando al Carlos Du... Tengo otro aquí abajo. Tengo dos. ¿En qué lado, hermano? No estoy yo exactamente. Tío, yo creo que por aquí se puede entrar fácil, tío. No estás arriba de mí. Por la ventana. Cuatro. Por tu pulse. Me tira, tío, me tira. Voy a entrar, mafren. Voy a entrar por la ventana a la derecha. ¿Dónde vas a ir, hermano? Por tu otro. Nada, Drill. Tras que Drill mata al equipo, estamos bien. Estamos dentro, ¿no? Ah, aquí no somos. Uno a la izquierda. Uno a la izquierda. Sí, espérate, espérate. Voy a hacer la... ¿Podéis abrir ahí? En la bolinternada. Voy a hacer la... ¡Detrás, detrás! Bueno, pues nada. Levanto a la ruby. Lo tengo por la bomba de VAR, eh. Creo que está. Qué susto, tío. ¿La DB? Voy a desagradar. Hombre, con miro. Sí. Está de un deployable otra vez y no muere, tío. Y me mata, tío. Me mata con la F4 random esa, tío. ¡Es que me cago en Dios! Ahora va a decir report. Dice que me va a reportar porque tengo 300 de vidas, tío. Eso es coherente, amigo mío. Compañero. El arma lo tengo puesto el otro día, que no me preguntaron cómo que no lo usaba y lo puse y ya está. Tienen que estar encantados. Pues seguramente sí. Son dos bellísimas personas. Vaya susto, me pegó la carrera, tío. Y toca, que toca. Cuando escuché el silencio del mix. La de antes, igual, señores. Venga, venga, venga. Eh, pacificador. Busc, pon en Google Amazon Prime, Twitch Prime y te aparece un enlace que ahí te sale para hacerlo entero. ¡Yeah! Anda, gallego. Muchísimas gracias, loco, por suscribirte. Bienvenido, loco, a la F4. A recordar a todos los que estéis suscribiendo, sincronizar vuestro disco. Discord, con la cuenta de Twitch y entraréis en el servidor de Barbellios, ¿vale? Que es el servidor exclusivo de suscriptores, que ahí es donde organizamos torneos, las partidas de los domingos y todo eso. Claro. Los sorteos también, las novedades. Estoy super, yo baiteo y driva matando, ¿no? Los Pokémon, te casas, me siempre rompen con Lazero. El Lazero es de los rivales, sí. Tienes que cuidado por eso. ¿Qué pasa Kevin? ¡Ruby! Muy buena Hermes. Ah, buena, dijiste. Claro, te entendí, buena. Y yo saludando. Gracias, Rubi. ¡Ay, chico! Ya, roto otro. Roto otro. Que voy a cerrar esta puta ventana. Ya. Hay una pared sin reforzar aquí. Ya, ya. Voy, voy, voy. No, no he pensado jugar en el equipo, ¿no? ¡Muera, Massim! Sí. Tiene que haber una impar entonces. Esta bicho, vete. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Cabrón. Ah, voy. El pasillo. El plan ascensor, gente. Cuidado que están haciendo ruido por ahí ya, eh. El plan ascensor, gente. Sí, por ascensor. Ascensor, ascensor, que me viene, eh. No sé quién, pero me viene. A todos. Enviarle un fuerte saludo a mi parte. Lo envío, lo intento. Lo envío, lo envío. Lo envío. La puerta de B hay otro. ¿Abajo? Uh, me están jodiendo pero fuerte, eh. ¿Qué te están abriendo? ¿Ruby? Sí. ¿Qué qué? No, ¿Qué qué? Cuerto uno. La dos puertas. La que, la que. Toma, capturado. La de ascensor. El pasillo, pasillo, pasillo. ¡Yeah, Hardb! Muchísimas gracias por suscribirte. Muchas gracias, de verdad Muchísimas gracias Hay otro más Otro más en la escalera Buena, que era la Twitch Por donde morí yo exactamente Por la tienda de regalos era La Twitch, la que me mató a mí Quiero pincho, vaya al ascensor No veo donde tú estabas, bicho Está en el pasillo de los cuadros De aquí, de aquí Está ahí disparando Se va otra vez para atrás Está en la tienda de regalos, por ahí anda Se cagó Cuadros otra vez, creo Está ahí No se decide Cuadros, ah, sí, ascensor Cuadros, ascensor Le diste, te mató Vuelve para cuadro Rompe la cámara Te miro la puerta detrás tuyo, Leo Está adentro, creo No, no te conoces, bicho No, no, he cambiado Venga, ahí está Ahí está Buena Yeah, pacificador Esa es, me cago en la puta Muchísimas gracias por suscribirte, loco Muchísimas gracias Mira que estaba la trampa para su lado Muchas gracias, cabrón Sí, sí Sincroniza el Discord, tío Joder, me cago en la puta Joder, me cago en la puta Qué gallitos y miedo Vamos, señores Señores Espameareis el icono del mono, por favor En el chat El mono Te cogemos, gente Te cogemos, gente Me pillaré esto otra vez Yo sigo fiel a mi principio Oye, humo, por si Todo poniendo el icono del mono La tía dice No, pero es que necesito Hombre, por supuesto Cómo lo quiero, tal Lo de Liz Gona Yo no, como este Le pasé la foto de Leon Y lo dibujó perfecto Qué cogemos Joder, boy Deberíamos atacar Por donde fuimos antes Que fue bien Pero sin abrir trampilla Que eso fue mal ¿Qué coño? ¿La abrió Rubinox? ¿Yo la abrí? Sí, mi niño Con Ivana ¿Te imaginas que me acuerdo De dónde fui antes? ¿Te imaginas que me acuerdo? Quítate Joder, chicos Pone un poco de vuestra parte Tío, yo creo que le podemos Abrir la pared de pajaritos Fácil Pero que esa es una mierda Para entrar Te pueden dar de 40 sitios A ver, yo sigo y ya está Yo sigo Mierda, tienen batería Pues nada Hay que ir a la de pajaritos Por cojones El bandy está suelto por ahí No sé cómo llegar a esa Pero Obvio, atacar por esa, tío No me gusta nada En verdad Te pueden dar de 40 sitios Y me pone tensión Todos esperando para seguirme ¿No? Por lo que veo Vale, en medio está limpio Es que el lío no es el único que he dicho No me duele ahora mismo Estoy bien Lo único que no ha dicho es nada No quiero que Primero me toque o mejor Extienda, lo estoy droneando A vos Se conoce el mapa, qué nivel hace Es por aquí, hermano Es por aquí donde podemos ir Los Champions Edition El bandy seguramente irá para arriba Las trampillas Las trampillas la tienen sin reforzar Abre aquí con el Thermite La puede abrir ¿Termita? ¿Y el Thermite? ¿Termite? Cuidado las escaleras, eso sí Hostia, creo que me he ido por dos Mierda, miro Yo creo que no llega, eh Yo creo que no llegue, eh No aguanteis con el palito, eh Sí llega, sí llega Corre, corre ¿Qué hace este, tío, loco? Tengo otro aquí, ¿otra? El ho, ho Abrimos eso, abrile eso, viste Y tirale un humo Mete el drone, por favor Bueno, droneo yo Cubridme, tío Que no me sacan y me maten, por favor Lo estoy cubriendo Tiene granada, ¿no? Sí, yo, yo Tiene granada Tío, chiquita, hostia Me acaba de dar un poco Tira otro humo ¿Tienes otra? Brook muy tocado, no, no tengo más Ahí, el lesión No me vas a quitar ¡Ey, qué coño! Con dos cojones Buena, Gris, espérate, espérate Vale Tienes uno a la derecha Detrás de la primera barra Entra los primeros sillones Y otro a la izquierda Detrás de la bomba ¿Y el pavo que me estaba disparando? Vale, pues que termita Entra el planta aquí pegado Palito, palito Dime Corre, entra Se le ponte a la derecha Si no, te revientan Ponte derecha Uff, he llegado, he llegado Plante Oh, a Bichu se nos va Cuidado por detrás, eh Uy, a Bichu No, no, quedan esos dos Quedan esos dos Los tengo localizados los dos Vale, vale Ok, lo tiene a Bichu Lo tiene a Bichu Dicen, va a ir de tu derecha Vale Va pal hueco La puerta La puerta La puerta La puerta La puerta La puerta Va a ir por detrás, creo yo No, planta, planta, planta Se me trabo el ratón con el teclado No, no, gana Ya hemos ganado No le da tiempo de pulsar Palita remontada Mamarla Palita remontada Tío Y este mente Mira, mira, mira Va, va, va Va, va, va Inga ¿Qué te vas a hacer, Inga? Enseño ¿Y para qué lleva armas si tiene esos puños, eh? Mira, me vaya dando piña a lo que hay patada